Amigos, estaba jugando cuando de pronto escuché que alguien me hablaba Vamos a jugar No puedo, estoy castigado Aplique el truco ¿Cuál truco? Ah, el truco Solamente pongo estas almohadas aquí abajo Y lo cubrimos para que parezca que estoy dormido Vamos, confieso mi mamá Sus creencias se han aplicado este truco